Siempre juntos, eternamente juntos, junto al Rey de los Deportes, Su Majestad, el Fútbol. Aquí en La Gente 88.9, la Popular 900 de Amplitud Modulada. Somos Fútbol de Primera. Ha terminado el primer tiempo, mis amigos. Permítanos una pausa y luego el comentario del señor Luis Sandoval. Fútbol de Primera. Cuando dormir cinco minutos más no es una opción. Toma Tónico Inti. Tónico Inti es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. A veces, todo lo que queremos es jugar. Divertirnos. Que todos la pasemos bien mientras jugamos. Para compartir y disfrutar. Libero. Balones deportivos y mucho más. Libero. Disfruta. Es solo un juego. Para ganar hay que tener buenas herramientas. Inco, la línea más completa de herramientas industriales. Generadores de electricidad. Ropa de trabajo y luminarias. Servicio postventa. Entregas a todo el país. En La Paz, zona de Calacoto. Calle veintitrés, número dieciséis cuarenta y siete. Villa Fátima. Avenida Las Américas, número ochocientos diecisiete. En Santa Cruz. Avenida Roque Aguilera, frente al Mercado San Pedro, lado Parroquia San Pedro Apóstol. Encuéntrenos en Facebook. Inco Bolivia SRL. Con Inco. Haz el mundo con tus manos. Lo importante del mueble es que sea elegante. No, la variedad, chicos. No, lo más importante es que sea duradero. Lo importante es que puedas comprarlo si no te alcanza. Todos tienen una razón. En un mueble, todo es importante. En un mueble es el legado de Teresa Silvera. Lo saben bien, por eso te ofrecen. Variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio, y otros muebles para tu hogar. En estilos clásico y moderno minimalista. Y todo con personalidad, elegancia, variedad y calidad que nos distingue. Antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en la calle Potosí, número doce ochenta y seis. Casi esquina Colón. El legado de Teresa Silvera. Muebles que hacen historia. Pensando en vender tu vehículo, no busques más. Pasión por los autos es la empresa que te quiere comprar tu carro a precio de mercado. No importa el modelo, la antigüedad o el estado. Pasión por los autos te lo compra al instante. Llámanos y negociemos ya. Sesenta sesenta y cuatro, sesenta y cuatro veinte. En La Paz te esperamos en la calle Montevideo frente a la cancha Zapata. Y en el alto, a una cuadra de la Plaza Obelisco frente a Narcóticos. WhatsApp siete ochenta y nueve veintitrés ocho siete ocho. Pasión por los autos te compra tu vehículo. Quince minutos y tu dinero está en tus manos o en tu cuenta. Pasión por los autos. Energym, el gimnasio más amplio y equipado de La Paz. Ahora también, en el Mega Center de Irpavi. Ambientes ventilados. Setenta y dos equipos de musculación. Sala de aeróbicos para treinta personas. Spinning con bicicleta Shwing. Dieciocho trotadoras y elípticas. Sauna a vapor con todos los protocolos de bioseguridad. Solo en Energym Mega Center. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Familia, ya llegué. Ya adivinan, ¿qué traje para comer? Ah, seguro trajo el mismo pollo de siempre. Ah, yo estoy cansada de comer lo mismo. Tranquilos, porque hoy se come la chule. Sí, qué deli. Invitaré a un amigo porque solo no terminaré. Oye, oye, no se lo coman mi chule salsa. Llegó a La Paz la chuleta de res más grande de Bolivia. Sí, chuleta labróster de treinta centímetros. Acompañada de papas tristas y la chule salsa. Te esperamos en Cotacote, en la calle treinta y tres. Avenida Muñoz Reyes y en San Pedro, detrás del Instituto Méndez Arcos. Deja de comer lo mismo y ven a la chule. Hijo, vino la metiche, la amiga de tu mamá. Hay que ir a pedir otra chule. Fácil, papá. Yo lo hago. Llamando al sesenta y nueve setenta y ocho cincuenta y cinco setenta y cuatro. ¡Hola! Soy Ana Mágica Amperita, puesto unas pipocas. ¿Al que alguna vez viste una película? ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. Bienvenida a casa, Esther. La huérfana quiere ser parte de tu familia y matará para conseguirlo. Creo que algo le está pasando a Esther. Si no eres Esther, ¿entonces quién eres? Hola, mami. Gracias, mami. Su presente es perturbador y su pasado es aterrador. La huérfana, el origen. Solo en el monje campero. Sabor Gaucho, una marca registrada. ¡Gordo! ¡De las que te pedí, gordo! ¡Que yo me pierdo! ¡Yo no me pierdo de nada, negro! ¡Si yo sé dónde estamos! Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle diecisiete. Detrás de la gasolinera. Pedidos al dos setenta y ocho ochenta y ocho cero uno. La calidad del ardero ahora es Sabor Gaucho. Dolor de huesos y articulaciones. ¿Quieres limpiar tu organismo? Energía sana tiene para ti. Nopaloe Plus. Elimina la boca amarga. Combate la presión alta y poliglobulia. Excelente para el hígado graso. Colágeno Plus. Reduce la artritis y reumatismo. Regenerador de articulaciones. Rejuvenece la piel. Promoción VAC saludable. Un Nopaloe Plus más un colágeno plus a trescientos bolivianos. Y te obsequiamos un multienergía. Pedidos al siete cincuenta y ocho cuarenta ciento treinta. Desintoxica tu organismo. Y fortalece tus huesos y articulaciones con energía sana. Salchicha, mojadela y jamón. Bon gusto. El mejor sabor al mejor precio. Bon gusto. Pídelo a ti. Bon gusto. Tienes que probarlo. Pídelo al seis nueve nueve cero cero nueve cuatro cuatro. Últimos reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos. De igual manera, varones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? ¿Tienen defectos de mordida? ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia B. Que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de opodoncia. Con un cincuenta por ciento de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligados. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Se cierra tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle dos, número cien, esquina Raúl Salmón. Teléfonos dos ochenta y dos cincuenta y siete cincuenta y siete. Dos ochenta y dos cincuenta y cinco ochenta y ocho. Y en la paz. Plaza Garita de Lima, Avenida Baptista, número ochocientos treinta y tres. Primer piso, Lavo Banco Proden. Teléfono dos cuarenta y seis diez diez. La consulta es gratuita. Por la ley, muy bien, muy socialista. Esto no es fútbol, es fútbol de primera. Momento de comentario aquí en Relatores de Fútbol de Primera. La opinión del señor Ruiz Sandoval. Mejores equipos, mejores resultados. EnerGym, el primero. Bueno, un primer tiempo con un cero grande, donde quienes hablan esperaba un partido más dinámico, con más ataques de Wilster, con cambios de ritmo de la academia, lamentablemente no vimos. Si hay que mencionar las acciones más puntuales, fue el minuto veintiocho de esa jugada entre el Patro Rodríguez y Chico de Acosta, y sobre el epílogo del partido, con ese tiro libre que inicialmente Chico de Acosta sacó el remate, el rebotó, después hizo un cambio de orientación, al final recibió Diego Bejarano, sacó un remate, el sector defensivo del equipo local no marcó correctamente, Pipo Jiménez tuvo que extremar recursos para sacar ese remate al tiro de esquina, y pues nada más.